Buenas noches a todos. Las noticias de hoy, un grupo delictivo disidente de las FARC sería el autor del atentado en San Lorenzo, Esmeraldas. Así lo confirmaron el ministro de defensa de nuestro país y el fiscal general de Colombia, Tere. ¿Qué tal, Lola? Alfonso y amigos, buenas noches. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el líder sería un ecuatoriano conocido como Huacho, que estaría operando en la frontera norte y ha generado hechos violentos que afectaron a ambos países. Patricio Díaz, con más detalles. El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, durante una visita a Quito para un encuentro de fiscales de la región, dio el nombre del líder del grupo delictivo que estaría tras el atentado en Esmeraldas. Del disidente de las FARC, alias Huacho, quien en tiempos pasados en la guerrilla colombiana estaba asociado a la actividad del narcotráfico. Él, de nacionalidad ecuatoriana, utiliza la frontera para moverse entre los dos países. Alias Huacho es en realidad Walter Patricio Arizala, nacido en Limones, Cantón, Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. Alias Huacho, precisamente en la zona fronteriza donde se sufrió el atentado. De acuerdo a información de Colombia, Arizala era un comerciante que en 2007 se unió a las FARC y fue creciendo en jerarquía hasta convertirse en jefe financiero, comandante de una de las columnas guerrilleras. Se conoce además su experiencia con explosivos. Se desvinculó de las FARC en 2016, mientras el gobierno colombiano y la guerrilla concretaban un acuerdo de paz. El ministro de Defensa ecuatoriano confirmó que es uno de los sospechosos. Nosotros tenemos información de que han cometido no solamente ilícitos en la frontera, sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes, están actuando en la zona medretando a ecuatorianos. Y eso lo ratifican en Colombia. Al parecer uno de ellos, Ariz Huacho, Lo mencionan, como un presunto responsable de otros atentados, como la muerte de seis civiles en Tumaco, utilizando cilindros bomba. El gobierno colombiano puso una recompensa de 150 millones de pesos, algo más de 49 mil dólares por información para ubicarlo. Con orden de captura en Colombia desde hace mucho tiempo y hemos visto sus movimientos, cómo se traslada hacia su hogar materno aquí en el Ecuador. El fiscal colombiano también informó que las actividades de las FARC en Ecuador implicaron que el grupo guerrillero tenga su nombre bienes dentro del país. Hemos identificado más de 40 bienes muebles, inmuebles y semovientes que darían cuenta entonces de un centenar de activos. Los mismos que serán estudiados por la fiscalía y por la judicatura, quienes tomarán la decisión de ver qué es lo que se hace con esos bienes. El fiscal Martínez pedirá que Colombia se incaute de esos bienes que estarían valorados en al menos 15 millones de dólares.